Buena mis loco amigos, aquí Carloco Capi en la beta abierta de TulaWOW y hoy vamos a hacer un pequeño videito repasando que es lo que nos ofrece este server y cantidad de población y sus características pero creo que mejor les voy a poner el link del... donde... donde quede del trailer de TulaWOW que hice hace algún tiempo donde ahí dice claramente sus características y para quien va enfocado este server y sin más que decir, ¡empecemos! y después de esa hermosa intro nueva, que no sé si habrá quedado hermosa, linda, fea o como haya quedado permiso se me acabó esta wea es de decir que estamos aquí en la beta abierta de TulaWOW que se lanzó hace uno o dos días atrás pero solamente para la gente que está en el Discord, le llegó el realness porque si ustedes entran a la página, que también se lo voy a dejar abajito en la descripción no aparece porque, como dijeron, es una beta abierta pero tampoco yo creo que los desarrolladores bueno, el personal que está detrás de TulaWOW quiere que el server se llene porque imagínense si, no sé, el mago lo dice en un video suyo que por lo general siempre su video tiene sus 10.000, 20.000 visitas más incluso, podría decirse que toda la gente se va a ir de choclón para allá y estarían ahí como, concha tu madre, está quedando la caga, se está cayendo y la gente reclamaría y esta beta abierta es para que nosotros, los que no estemos jugando, que cualquiera puede entrar incluso porque yo le voy a dejar en el realness, abajo, en la descripción igual es para que usted vaya probando y si hay algún bug, reportarlo para, porque esta beta va a durar un mes, no sé si va a durar eh, o no, cuando iba a durar un mes, parece que se iba a lanzar el 24, no sé, no sé cuándo se lanza pero iba a durar harto tiempo esta beta, que es para que nosotros estemos, concha, no madre ¿por qué me voy para allá si soy un cazador? es para que estemos reportando todos los bugs que vayamos encontrando y para la salida oficial, es que tenga la mena cantidad de bugs aunque, lo malo, porque todo esto tiene algo malo van a eliminar la progresión que uno tenga en la caja en la beta lo cual, no me parece, me gustaría que se mantuviera porque, mucha gente se tira para atrás, de hecho a mi me tira para atrás un poquito pero igual voy a estar testeando, voy a ir a mazmorra, voy a hacer pvp para ir probando recién entré a un pvp, a una bg soy un besahombre, weón, soy un besahombre, ya vamos cabro, weón, vamos carpintero, weón querés besahombre pero con mi otro personaje, con el carpintero eh, soy nivel 10, así que encontró, pero sí me tiró a la horda lo cual lo encuentro bien para que se mantenga vivo el pvp que no solamente sea, o sea, alianza contra la horda sino que pesque cualquiera y lo revuelva y lo tira ahí para la bg y que se saquen la chucha ahí mismo, weón jeje y eso, pues, a ver, es decir y los rates tan por 3, me parece que los rates de profesión me parece que igual tan por 3 porque recién estaba subiendo y me subía bastante rápido la dificultad de server ha sido aumentada por lo cual es muy fácil morir ya he muerto muchas veces con mi 2 pv eh, es una experiencia clásica el cliente está basado en el 3.3.5a pero limitado a nivel 60 y con los hechizos modificados para que esté todo balanceado también decirle que en este server que me cuesta jugar y hablar en este server ¿cuál era la misión que tenía que hacer? llévalo el paquero con tierra rara ya, tengo que ir al lago pero como mi carita está tapando el mapa y no sé cómo chucha moverlo eh, estoy aquí ¿verdad que soy cazador me da? porque hasta, no sé, weón no sé por qué, weón es que cazador, me gusta cazador tengo pg cazador en el retail pero, no sé, weón es que recién estaba jugando con con el guerrero y me quedé con esa comida me decía me va a matar, weón el culiao manco ya matame, matame, weón y le sigo hablando, weón que estoy medio despistado me decía me queda poquito tiempo si, weón, toda la mañana para poder traerle el video y informando también les voy a grabar un videíto un videíto, perdón de, bueno después lo van a ver porque es de otro server que es un server custom que está en inglés y encontré la forma de ponerlo al español bueno, la mayoría aparte que es Ascension Go que encontré una forma de poder traducir la mayoría de las cosas del hechizo así que le voy a traer un videíto explicando cómo hacerlo ¿dónde he hecho ya está mi cadáver? bueno, está allá ¿y en qué iba? bueno, leveleando acá le voy a dar a este server porque yo juego en el retail estaba jugando a Chromie pero me pasó algo particular en Chromie que que no me gustó porque está en una mazmorra y por hablar en español me sacaron ¿en una duña? sí me sacaron y fue como que oh, que fumé que hay como para dentro porque simplemente dije alguien habla español y pum para afuera para que ustedes vean entonces ¿por qué yo quiero jugar en este server? porque como dije en el trailer y como han dicho todos es un server para Latinoamérica es un server donde los donde los latinos podemos decir oye nosotros tenemos un server ¿y cuál server es ese? Tula Woy pues bueno ¿y qué server es ese? bueno el server te suscribí acá el loco Capi y te unís al server de Tula Woy te va a crecer así la Tula ya ya me estoy poniendo ordinario me estoy poniendo ordinario todavía ni llego donde está mi cuerpo ya debería poder resucitar por acá ya resucitar ahora ni cagando porque me voy a morir como dije acá no tiene la dificultad de la Lishkin tiene la dificultad del Vanilla incluso poquito más le podría decir yo y aquí todos los cambios que se hicieron porque algunos dicen que este server está rozando lo que es Custom por la por la propuesta que tiene de que es un Vanilla pero con los talentos y hechizos de la Lishkin modificado obviamente igual el server uno puede comprar lo que es el DK pero uno tiene que tener ya un personaje nivel alto de lo que requiere el DK para poder necesito un objetivo puta la guay viste si me da con que estoy con el pícaro o el guerrero bueno aprieto esto no sé que me pasa y que hora es porque no tengo mucho tiempo bueno y decirle que voy a estar subiendo videos de acá me gustó el planteamiento el objetivo que tiene el server me gusta de darle mayor dificultad a todo pum ah que onda ando lento hoy día no sé que pasa no en verdad no sé que pasa ando lento me voy me voy porque yo quiero que me vaya y me voy a morir lo que yo le hice ve que es fácil morir acá ve que es fácil así que mañana vamos a estar con otro videito y le damos adiós y y y y y y